El alma de acero, bien de acero Ah bueno, para hacer viaje de Acapulco a otro país Miren, estoy aquí justo en el camión Miren como está Estoy aquí dentro de este camión Probé los asientos, se ve muy bueno Imagínate un restaurante mejor Vean aquí Está aquí, ya me pasé a los asientos Pero sí, estamos en el camión Alma de acero Ya voy de salida Sí, está reiniciando Se ve bien el camión, bien reservado señor Sí, gracias, gracias Me imagino cuántos viajes habrá tomado Y sigue haciendo viajes Sí, mucho cuidado Sí, mucho trabajo, mucha dedicación A ver si algún día lo contrato Le voy a hacer un paseo o algo así Claro No tendrán una tarjetita Al contrario Tendrán una tarjetita o algo No es para abusar de su trabajo Pero Apunta mi número Por ahí nos dicen que este autobús Siempre está estacionado en Agüegüetes En Seilandes, ¿correcto? Sí, en Seilandes No siempre, porque siempre anda de viaje De vez en cuando está estacionado Vamos a pasarlo a ver Por favor Pásele, pásele Venimos de visita